Y esta noche ha sido para nosotros tan hermoso acompañar a nuestro Señor de los Milagros y nos vamos, nos vamos contentos de haber podido pedirle perdón en el Señor y gracias a la vez por todo lo que nos brinda. Señor de los Milagros, muchas gracias a todos tus hijos que amamos y nos sentimos contentos por esta bendición que tú nos brindas. Gracias por habernos unido esta tarde, por habernos traído con nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, nuestros familiares que han venido de lejos. Gracias Señor de los Milagros por habernos reunido, por habernos hecho sentir que la familia no es nada sin ti. Que todos tenemos que estar unidos y que donde estemos dos o tres, tú siempre estarás con nosotros Señor. Te llevamos en nuestros corazones, te llevamos siempre Señor. Muchas gracias por todo y perdónen nuestras equivocaciones. Gracias Señor de los Milagros por habernos recibido. 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 Gracias Señor Señor de los Milagros por habernos recibido. Gracias 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 Señor de los Milagros por habernos recibido. ¿Cómo quiero llorar, enojado con mi hermano? ¿Cómo quiero llorar, enojado con mi hermano? Dios me escucha la oración, Dios me escucha la oración, sino me reconciliamos. Dios me escucha la oración Dios me escucha la oración Y lo he reconciliado ¡No pasa para el compañero de los milagros! ¡Llevo sin monumentos!